Fíjense lo que dice la nota de Lorale que chiquito Acerca, sigue necio en pedir el ticket bancario Es que de veras, que ocurrencias y que puntadas de veras Ah no, a mi tráigame, el ticket de 1975 Pues si si es cierto lo que dijo Cesar René Urenda Director de Desarrollo Rural de Puanas Pues si se borra el ticket del voucher Si los imprimen con tinta de mentiritas, se borra Entonces ese es el malestar que tienen ellos Y la incertidumbre de cómo va a resolver acerca este problema Porque año con año está sacándose de la manga Un requisito nuevo para dar ese incentivo Eso no es cierto, no es cierto Ándele más bien eso Se sacan de la manga requisitos para dar el incentivo O más bien, para no dar el incentivo Y ahora que les pedimos que no nos puedan traer Pídeles que traigan su acta de defunción Esa segurito no la tienen Bien, acerca de bien Por el progreso del país Ahí sí, díganle Otro que está que se tuerce para atrás Es Mauricio Fernández Godínez Presidente de Canaxintra Le dieron una noticia nueva Cuando le den noticias a Mauricio Fernández Dense las nuevas Pues ha sido un cierre del primer semestre muy complicado Y ahora nos tienen nuevas noticias la federación Por ahí va a haber un ajuste en la energía eléctrica El próximo mes Al parecer de entre un 25 y un 40% Para el sector industrial Y es algo que nos complica aún más Nuevas noticias, nuevas noticias, nuevas noticias Decía usted que pronto tendrá noticias nuestras Oigan, parece que los ciudadanos Damos un paso hacia adelante Sin voto no hay dinero Sistema anticorrupción Y parece que nos regresan de un tablazo ¿Cómo que va a subir la luz? Del 25 hasta el 40% Que así suba el peso frente al dólar A ver, a ver No, pues qué bueno que sea un sistema anticorrupción Porque a mí se me hace que viene Impactando en este tipo de cosas Pero dijo el presidente De la comisión de anticorrupción de Coparmex Oscar Moreno Que no se espanten los políticos Hay que entender que el sistema local anticorrupción Es un parteaguas No busca venganzas políticas No busca nada Simplemente de aquí en adelante Que existe un estado de derecho Claro, claro que sí, mi amigo No, pues los que no son corruptos Hasta a gusto se van a sentir Pero yo creo que sí Y es para vengarnos Para poner en su lugar Y para hacer justicia O sea, los que sí son corruptos Pues si es anticorrupción Pues va contra los corruptotes Falta que la clase política Se nos indigne por dudar de ellos Creándoles un sistema anticorrupción ¡Tan pesados!